Llama y pide la música que te gusta. 829-433-2407 La Radio 247FM.com Tu emisora Ese por si dimos el tabaco un chiquito. Y dame decirte, el pasito que le creó Johnny al tabaco. Él se hizo famoso. Todo el mundo quería bailar el tabaco. A mí me gustaba, a mí me gustaba el tabaco. Yo lo bailo primero. ¿Tú lo haces el pasito, Johnny? Sí, sí, yo lo bailo. Que era un pasito como al estilo el que pegó Fernandito. Ah, no, ese era Bonnie Cepeda. Bonnie Cepeda, sí, pero el de Fernandito era... No, en ese tiempo, no. El de Bonnie Cepeda. No, el de Bonnie Cepeda era este. No, ese es Bonnie Cepeda. Bonnie Cepeda. Es la verdad, que estoy mal. Está ligando él. Y Fernandito era una magna pendeja, que era así. Sí, sí. Y la gente, cuando tú estás pegado, todo te luce. ¿Por qué todo el mundo hacía así? Él lo quiere coger. Mira, por casualidad tú has tenido. Por casualidad tú has tenido. Bueno, una persona en tu casa que sea como tiguerón. O sea, que le gusta cogerse las cosas. ¿Cómo es el tiguerón? ¿Cómo yo soy el papá? Sí, pero el tiguerón, porque hay un tiguerón que es más peligroso. ¿Cuál es el tiguerón? ¿El tiguerón del barrio? No, que se mete en la casa y te sabrosea la mujer y se come todo. Es un tiguerón, ese tiguerón es peligroso. Bueno, en estos días subió, hace unos días subió un tipo, un video que se convirtió en viral, porque la gente decía que parecía actuado. ¿Tú lo viste? Sí. Que se metió, la vecina le dijo que... Eso era decir una chismosa, yo vi. Ahí pudo haber una tragedia. Pero para mí que... Para mí que ahora se mete con la vecina. No, para mí... Sí, sí, tú vas a ver. Pero es una novela. No, para mí que el video como que tenía cierto actuación. No, no. ¿Tú sabes por qué? Primero, habían dos motores afuera. ¿Por qué habían dos motores? Segundo, la vecina se oía fingida. Entonces, ¿qué hace la vecina, Johnny? Que vecina, aquí estoy. No, pero cójalo suave. Yo no sé si tú me entiendes. Había muchas cosas que daban a entender que el video... El tipo no me daba. El tipo no me daba que era actuado. Además, tú no viste cómo el tipo se fue. Dice, no te vayas, espérate. No, vete. Tú te vayas. No, pero que él no... Bien hecho lo que él hizo. No, pero está bien. Si era de verdad el video, si fue de verdad, gracias a Dios que no pasa una gracia, pero la gente entiende. Los que saben un ching de actuación, yo no sé, porque tú sabes un poquito de actuación, se da cuenta como que hay algo ahí que era planificado. Vámonos con este tiguerón, que él se va a... Este tiguerón se es peligroso. Él come, hombre. Tiguerón, Remix, Edit. Buenas noches. Vuelvete loco con la radio 247FM.com Sí, hay alguien que está más loco que yo, ese Franklin. Vuelvete loco, sí, escuchando la radio 247FM.com Sí, vuelvete loco, sí. Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés, por aire, mar o tierra, la radio 247FM, la mejor música, las principales noticias, el mejor contenido en la palma de tus manos, la palma de tus manos, la radio 247FM, primera radio y televisión digital de República Dominicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical, y descargala gratis en Google Play y App Store, la radio 247FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina.